¿Qué es el premio de Octavio Paz? El premio Tocqueville es la memoria de uno de los franceses más brillantes del siglo XIX. Y fíjense ustedes que fue el presidente de la República, el socialista François Mitterrand, el que fue a presidir el acontecimiento en Normandía, en la sede de la Fundación. Fue un hecho sobresaliente y emocionante y conmocionante. ¿Por qué? Porque François Mitterrand, presidente de la República, hizo ese viaje para acercarse a su amigo personal, a Octavio Paz. Tres veces en el discurso le dijo, querido Octavio Paz, estás en Francia, que es como tu segunda tierra. Y te aplaudimos y te queremos y te respetamos. Y sabemos que eres un hombre libre, un hombre que ha vivido los momentos fundamentales de la humanidad. Ese fue el texto hablado de François Mitterrand.